Échale mula, échale pues, venga, hoy nomás, eso, échale, dos, mula, mula, y la mula, y la mula se mueve, y la mula se mueve, y la mula se mueve, y la mula le toca, y la mula le toca, y la mula le toca, hoy nomás, venga, ella es la mula con la banda, hoy nomás, ella toca, así, mula, fuerte aplauso para la mula, oye, oye, mulita, oye, la otra, oye, mula, que una, que tal si te, si te contratan, y luego te vas de gira, y haces promoción como ellos, y andas por todos lados, como le vas a hacer, con los novios, me voy con todos, pero estaban dormidos todos, ¿qué vas a hacer?, me voy con todos, no, 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 no es, no es, ay, 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 qué vas a hacer, mula?, me voy con todos, no te estoy diciendo pues, bueno, este cuate ya se mordió el labio, se lo va a comer oye mula van de renovación en mexicali y hoy aquí en tres grupero exacto, no empieces hombre yo te tengo miedo a ti no mija, yo te tengo miedo a ti que a toda la bola de la banda a ti para que haya nomás el poder que hay aquí compa la neta digo hay nomás para las sodas, no es que espérame, yo no he dicho nada quien la dijo fue ellas a ver espérame eso lo mire desde hace rato y digo mira, están del nivel no, abrácelo por favor, están del nivel ¿cuánto mire hijo? como 1.20 1.20 espérame, y ella está con tacones todavía es nomás ahí está, sabroso, bonito, por favor hijo tú vienes desde el corazón del mundo ¿cómo era? culiacán ¿ah, tú eres de culiacán? no, yo soy de Nayarit ¡ah, que es la canción pues! decídete, el que tomó fui yo, no tú soy de la tierra de Dios ah, ok, eres usted es Cora ok compa, compa usted viene caminando de allá para acá con un forronón de vieja pero como no vino la pusimos a ella ok entonces así que todos acá y acá todo el rollo ¿qué les diría a todos? a ver, vamos pa' allá vamos pa' allá vamos pa' allá yo voy a venir solo no, es que tú vienes con él tú vienes con él vamos a ver qué es lo que hace el caballero así son la gente de Nayarit venga vamos acá ay, ahí nomás ¡Cita! ¡Cita! ahí nomás ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! le pego un dolor, le pego un dolor oye no, hombre risueño a los niños si les hacen cosquillas estos ¡Ah, te pego un calambre! ¡Ay, pensé que se sacaron la cartera o algo así! no, no, un calambre un calambre no, hombre mola, no te conviene ahí va bueno pa' tocar el compuente trae ritmo, trae ritmo ah, no, eso sí la que no es buena eres tú ahí está, mira, ahí va Mario Verdusco, cuídate porque van por ti saludos a los compas de la chicanora mande ¿qué instrumento sabes tocar tú? ¿yo? ¿yo? amigo oye, no, espérame antes de que otra cosa pase ¿por qué? ay, perdón el acordeón en la banda para el otro sabor ¿así sabroso? sabroso oye, se escucha bien, ¿no? ya es en serio, ¿eh? antes en las bandas se tocaban teclados ¿no? este, que eran este, los metales acá de la banda ¿no? esto es en los 90 se sacaban maguey machos todo ese rollo, ¿no? y ahorita obviamente lo hemos visto en Tracalosa lo hemos visto este, en bandas que vienen y vienen ahora sí que ese norteño banda y ahora banda con norteño, ¿no? como le dice nuestra renovación queremos renovar la música y no nomás la música también la coreografía el ambiente y todo eso que ustedes transmiten en el escenario que digo a final de cuentas yo creo ahorita somos aquí en las 20 personas 30 personas que estamos en la grabación pero yo imagino que ya en el escenario mil, dos mil, tres mil cinco mil personas ustedes se prenden, ¿no? claro que sí con más razón nos prendemos ¿no? somos de las personas que con una seña nos prendemos a ver no no, no, no así, pero con una seña nomás nosotros nos prendemos así nada más ¿quiere ver? a ver ¿cómo era la seña? fíjate bien, ¿no? ¡hey! oye si se prenden a todo dar con una seña una seña nada más pero no se calman con una... ¿qué te pasó? te va a tú ¿qué onda aquí? hijo, ¿qué onda? ya sé por qué no eres casado y no nada nada de nada no, que me comparas al sex symbol que sea una morrita frente a la gente ok ¡hey! ah, no era así es que no es así la seña ah, ok apuente púntate espera, a ver, a ver todos vamos a la selfie para el Facebook ¿sale? vamos todos señores vamos acá y en lo que nos vamos a la selfie nos vamos todos recuerden esto es 3 Rupero y ellos son banda de renovación y nuevo circo música ahí está mira nada más que bonitos todos hermosos, preciosos que bueno son una super banda señores ahí está el de la tuba ¿no nos pudieron agarrar más grandote? vamos a poner un manquito no, no no, no van a hacer bailar ahí muchacha ven pa' acá no, que baile ven pa' acá todos que baile que pero pero con un compañero que es muy serio y ella le está quitando los serios aquí en Mexical ¿quién es el más serio? ¿quién es el más serio? ella le va a decir a ver Víctor Murillo véngase pa' acá véngase pa' acá padre venga mire cara de galán eres Víctor Murillo y baila así con la mula baila 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 mucha ropa mucha ropa mucha ropa señores eso es el drupero ellos son la banda renovación y vamos con el tema que se llama la boda del huitlacoshe avanzamos y dice así que se llama la boda del huitlacoshe la boda del huitlacoshe la boda del huitlacoshe